Música 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 y el programa Sumas Causa y Manta. Hermanos, hermanas, con el amor de nuestro Padre Sol, de nuestra Madre Luna, de nuestra Pachamama, les saludamos a toda la vía y ala desde el programa Sumas Causa. ¡Haili! 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 ¡Y meinaya, tú niña y cuna! ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Sumas Causa y buen vivir. Una alegría encontrarnos nuevamente en este espacio televisivo para poder compartir la sabiduría de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de nuestra cultura milenaria. Agradecemos a todos nuestros apos, nuestras sillas, nuestras huacas que nos han permitido llegar hasta aquí. Y también agradecemos a la hermana Nelia Aguirre por brindarnos este espacio, abrir las puertas de esta casa, al hermano Juan Cruz, al hermano Milciades, al hermano Eddy, nuestro hermano Luis, que tanto trabaja, lo mismo que nuestro hermano Ronnie, que está naciendo a la parte del operador. Bueno, estamos aquí nuevamente en este programa Sumas Causa y donde el buen vivir de los pueblos indígenas se manifiesta. ¡Un gran Haili! Un gran Haili, Haili, Haili. Hoy estaremos traiendo desde el Munai, desde nuestro profundo corazón, para todos los corazones de la Vyayala, del mundo, para todos hablando de nuestros códigos sagrados, esta vez vamos a hablar de la Minca. Haili. Haili. Bueno, en realidad no vamos a hablar solamente de la Minca, vamos a hablar del Yaliyanka, pero el buen trabajar. Pero primero vamos a iniciar recordando que hemos entrado en el mes llamado Inti Rhyme, porque este mes es el equinoccio, el solsticio de invierno, es el momento más importante a nivel cósmico para nuestra cultura, porque es el Día Sin Tiempo, va a ocurrir el 21 de junio, es el inicio del año calendario andino 5527. Bueno, solo lo mencionamos, después vamos a tener todos los programas de este mes para hablar un poquito de cada uno. Como bien dice Huali, vamos a comenzar el día de hoy a compartir sobre lo que es el Aliyindyanka y el buen trabajar. Es un aspecto más de lo que es el suma causa y el buen vivir. Nosotros los indígenas originarios tenemos nuestras formas de hacer las cosas que son pequeñas normas, pequeñas conductas que forman un gran todo y lo vivimos en forma cotidiana día a día. El buen trabajar para nosotros es trabajar con alegría, con entusiasmo, trabajar contentos por lo que vamos a hacer, tener un objetivo, un fin y hacia allí encaminamos nuestra fuerza de trabajo, nuestra calca. Hay distintas formas de trabajo que después las vamos a estar viendo, pero sobre todo es trabajar en armonía. Nosotros no trabajamos con bronca de ir al lugar de trabajo, no, porque si sabemos que es algo que nos hace mal, bueno, tenemos que dar un paso al costado y sabemos que la Pachamama siempre nos va a dar otra forma de ganarnos la vida, de llevar el pan a nuestra casa. Por eso a veces privilegiamos trabajos por ahí que no son tan buenos, pero a lo mejor son simples, pero nos dan armonía y nos dan un espacio para poder evolucionar desde lo interior. Pero siempre con un objetivo, porque nuestro pueblo, el pueblo andino, el pueblo indígena originario, andino-amazónico, es un pueblo del hacer, del construir, del trabajar a conciencia. No somos de pedir, porque no somos recolectores, nosotros somos del hacer. Ustedes han visto en todo lo que es el Tahuantinsuyo, compuesto por Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, están nuestras terrazas del cultivo, están nuestros silos gigantes, están nuestros animales, nuestra llama, que es una especie creada por nuestros ancestros para que pueda rendir más para trabajar. Bueno, así somos, somos de la cultura del trabajo, pero del buen trabajar. Hayley. Hayley, qué maravilloso, Cantuta, la verdad que es maravilloso. Desde el corazón de nuestro Taita Inti, de nuestro Padre Sol, de nuestra Madre Luna, de nuestra Pachamama, desde nuestro corazón, con todo nuestro amor, con nuestro cariño, el hacer es el fundamento de nuestra existencia. En el hacer nos vamos encontrando, nos vamos conociendo y vamos construyendo, dejando para nuestros hijos, para nuestros nietos, el camino para construir una Pachamama de equilibrio, para construir una Pachamama de amor, de respeto, cariño. Tenemos nosotros en nuestro pueblo expresiones, manifestaciones o códigos o formas que nos manifestamos de esta manera. Está el Amakheya, Amayuya, Amasua. Estos tres fundamentos o códigos o enseñanza para poder vivir de forma equilibrada en el Sumach Kaosai. Perdón, una cosita. Sí, sí, por favor, siga. Porque estamos, Wari nos está comentando esto, porque estos principios que son, que vienen de después de la colonización, están íntimamente vinculados con el trabajo, con el trabajo en los distintos momentos del día y que tienen una energía especial, una enseñanza. Jai. Claro. El día está, es mañana, tarde y noche, la mañana cuando sale el sol, lo primero que hacemos en el mundo andino, agradecer a nuestro Padre Sol, invocar para que el brillo, la luz, llene nuestros corazones de sabiduría y conocimiento para que andemos a la mañana en el hacer. El hacer es Amakheya. Decimos de todo corazón, hermano, levántate, es tiempo de construir, es tiempo de hacer. Y también lo traducen como no ser aragán, no ser flojo. No es que va a ser, sino es, la cultura nuestra es así. Todos se levantan de esta manera. Simplemente es para recordar que esto es el fundamento de nuestra cultura, de nuestro pueblo. Y luego, a la tarde, Amayuya, la palabra es, Amayuya, es, anda con el equilibrio, anda con la verdad. No, no mientas, no engañes, no te engañes a vos, no engañes a la madre tierra, a la madre agua, a los árboles, a los animales, al universo. Equilibra tu cuerpo, equilibra tu mente, anda por el japajñán, haciendo. Esto es, Amayuya, no mentir. Y Amasua, a la noche, cuando llega la noche, es el momento de descansar, de poder observar el cosmos, el hanajpacha, observar las estrellas, el universo. Es para, llegar a una espiritualidad, de luz, de equilibrio. Pero no es para salir, a tomar lo que no es nuestro. No es para robar. Por eso el código dice, Amasua, que significa, no robes, no tomes lo que no es. Así con estos códigos, hemos sido criados. Así con este código, hemos hecho nuestro Tawa Inti Suyo, nuestra región de Lavia Yala, nuestro Chincha Suyo, nuestro Ponti Suyo, Colla Suyo, Antisuyo. Estos somos los pueblos andinos, en estos lugares tan hermosos, como es la ciudad de Buenos Aires, haciendo estos hermosos, huillacuy, comunicarles. Hayli, hayli, hayli. Y ahora hermanos, vamos a ver un videito, de las distintas formas de trabajo, en la cultura incaica, que son nuestros ancestros. Un gran hayli. Un gran hayli, hayli. Estukui son kohan. El trabajo representó la principal actividad del imperio incaico, y presentó las siguientes formas, la mita, la chunga, la minca, y el haine. La mita era un sistema de trabajo, a favor del estado imperial del Tahuantinsuyo, donde se movilizaban multitudes de indígenas, a trabajar por turno, en labores de construcción de caminos, puentes, fortalezas, centros administrativos, templos, acueductos, explotación de minas. Existía una mita para servicios especiales, como las labores de cargueros del zapa inca, músicos, chasquis, y danzantes. Los obligados a cumplir esta labor, eran los adultos hombres casados, mas no las mujeres. Comprendían entre los 18 y 50 años. La chunga era el trabajo realizado en beneficio del pueblo inca por las mujeres en caso de desastres naturales. Esta es similar a la denominada defensa civil actual y consistía en curar, ayudar, mantener a los heridos de los desastres naturales tanto como intentar salvar a los que se ven en peligro durante el mismo desastre. La chunga era el trabajo realizado en un lugar de los que se ven en peligro durante el mismo desastre. La chunga era el trabajo realizado en un lugar de la de las mujeres y mostly se ven en peligro durante el tiempo. La minca, minja o minga, es el trabajo que se realizaba en obras a favor del aiyu y del sol inti, una especie de trabajo comunal en forma gratuita y por turno. Era una forma de beneficio para el estado donde concurrían muchas familias portando sus propias herramientas, comidas y bebidas. Las familias participaban en la construcción de locales, canales de riego, así como la ayuda a la chacra de las personas incapacitadas, huérfanos y ancianos. Cuando el aiyu convocaba al trabajo de la minca, nadie se negaba, pero las personas que no asistían al trabajo eran expulsados del aiyu y perdían su derecho a la tierra. El aiyu era un sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del aiyu, destinado a trabajos agrícolas y a las construcciones de casas. El aiyu consistía en la ayuda de trabajos que hacía un grupo de personas a miembros de una familia, con la condición que ésta correspondiera de igual forma cuando ellas la necesitaran, como dicen, hoy por ti, mañana por mí. Y en retribución se servían comidas y bebidas durante los días que se realicen el trabajo. Esta tradición Su más causa igual que Panacuna, ¡qué maravilloso! ¡Qué hermoso mostrar todo nuestro pueblo, nuestras tradiciones y costumbres de nuestro Tahuantinsuyo, de nuestro aviayala. ¡Ay, bien! Así es, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y la parte de este videíto, la verdad que, bueno, nos ilustra bastante, ¿no? Por si había alguna cosa que no estaba clara, bueno, ahora se ilustraron todos. Así es. Hermanos, hermanos, ahora vamos a compartir un momento musical con el Centro Cultural Mok Saúma, nuestros queridos hermanos de la paz del Estado de la República. Gran saludo para ellos, Mok Saúma. Es del Colla Azul. Del Colla Azul. ¡Hay, hay! Gracias. 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 Vamos. Hermanos, hermanas, yo los saludo con todo mi corazón, con todo mi Munay, a cada uno de ustedes, a los hijos e hijas del Tahuantinsuyo, a todas aquellas personas, hermanas y hermanos que estamos caminando juntos en conciencia, en espíritu, en energía, en este camino solar, en este camino cósmico que nos dejaron nuestros ancestros y para decir también que sigamos en este camino con fuerza, sin miedos, sin dudas, a lo que nuestros abuelos nos enseñaron. Dicían, camina este camino sagrado honrando a los ancestros, a los abuelos que murieron en nuestra cultura por nosotros. Camina sin miedo, no tengas miedo a nada. No tenemos por qué tener miedo a nadie ni a nada, porque nosotros somos los dueños y amos de estas tierras sagradas. Y también nuestros abuelos nos enseñaron que lo que conocemos en quechua, ama is callas parruay. Quiere decir, trabaja, labora, haz todas las cosas sin dudar, sin pensar en dos cosas. Si no, el camino ya está trazado desde el pasado de nuestros ancestros y el camino continúa para nosotros ahora. Así que hermanos, todos los que están caminando en el camino correcto, en el camino claro, consciente, despierto y atento, en el camino del Kapajñán, el camino solar de la tierra al sol. El Kapajñán, el camino de los sabios, de los maestros. El Kapajñán, el camino de los hijos del sol. El camino de los hijos e hijas del cosmos, de la Pachamama. El camino de los hijos y hijas del Pacha. Seres sagrados en cuerpo físico. Nosotros no tenemos por qué tener miedo ni estar dudando de este camino sagrado porque es puro. Y todos los que están en este camino, están en el camino correcto. El camino más claro y el camino más correcto. El camino más Kapaj que nos dejaron nuestros ancestros. El hijo del sol. El hijo del sol no puede tener miedos ni dudas ante nada ni a nadie. Las hijas de la Pachamama no pueden tener miedo ni a nadie porque nosotros estamos acompañados por un poder, por una fuerza, por una conciencia, por una energía que es más fuerte que cualquier otra cosa que hay en este plano del Caipacha. El camino de los hijos y hijas del sol. El camino de los hijos y hijas del sol. Haili, Haili, Haili. Sumas Kaosai. Estamos otra vez de retorno para todos, hermanos y hermanas. Esta vez continuamos. Haili. Haili, Haili. En hermanos, bueno, hemos escuchado el mensaje de los hijos de la Pachamama. El hermano Inca, Tito Cosnipa. Para reflexionar sobre cómo nos estamos parando en este camino, en este nuevo Pachacútic de luz. Y también para reflexionar sobre cómo nos paramos en esta columna, que es la columna de Movimientos Sociales. Nuestra hermana Parwai nos va a estar contando sobre cómo se paran nuestros hermanos mapuches. Haili, bienvenida, hermana. Bienvenidos, hermana. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas. Haili, Haili, sumas Kaosai, sumas Kaosai. Vamos a comentar, como primera oportunidad, de manera un poco breve, un conflicto que en este momento está transcurriendo entre los hermanos de una comunidad mapuche de Villa Langostura, de la provincia de Norquén, con unos desarrolladores inmobiliarios. Aquí se llaman personas que supuestamente hacen inversiones, que compran terrenos para hacer sus hoteles, sus emprendimientos turísticos. Villa Langostura es un lugar muy apreciado desde el punto de vista turístico. Es una belleza muy profunda, es el territorio. Está el lago Torrentoso, está muy cerquita el lago Nahuel Boati. Todo eso integra lo que se llama también el circuito de los lagos. Y, bueno, ahí hay, por supuesto, mucho desarrollo turístico de turismo internacional. Entonces, tratan de hacer ahí sus inversiones, olvidando que son territorios ancestrales, que son territorios en los que ya, desde antiguo, viven allí, por ejemplo, los hermanos mapuches. Y, efectivamente, en este momento, estas personas, estas personas que están haciendo un juicio a los hermanos, hay en desarrollo tres juicios, los hermanos por eso están requiriendo y pidiendo mucho apoyo, se han unificado las causas y por ahora, digamos, se muestra mucho la fortaleza desde el punto de vista material de la gente que compró esas propiedades, que compró, que no se sabe en realidad cuando los periodistas empiecen a investigar con toda la información que los hermanos les dan. No queda claro en las cuestiones de catástrofe de inmuebles de la provincia que esas personas, efectivamente, sean propietarios, pero, bueno, están llevando adelante por ahora con el apoyo también de los emprendimientos hoteleros de la zona, juicios contra los hermanos. Así que, ahí estamos viendo en imágenes distintos momentos y ceremonias que ellos están llevando a cabo. Hace poquito hubo una asamblea a la que se acercaron otras comunidades mapuches de la provincia de Neuquén y de otros territorios, como el de Río Negro, que están todos enfrentando situaciones similares, donde están siendo perseguidos judicialmente para abandonar sus territorios. Los hermanos están muy fuertes, demostrando que son los habitantes, que son los dueños, que son los propietarios, para utilizar las palabras que utiliza la ley, digamos, y, bueno, están adelante tratando de resistir, resistiendo, mejor dicho. Algunos de estos juicios son muy, fueron muy mediáticos, están muy mediatizados, muy en los medios, ¿por qué? Porque una de las personas que está invirtiendo acá es una persona muy conocida de la Argentina, un deportista, Emanuel Ginovili, que está, digamos, siendo uno de los que está titular del juicio contra los hermanos de este lot, de esta lot. Así que, bueno, vamos a seguir tratando de mantener al día lo que está sucediendo, que así como la semana pasada mostramos que en la quebrada de Magoacá está exactamente en la misma situación, y esto está atravesando por todo el territorio de lo que actualmente llamamos Argentina, pero realmente esto está pasando por todo el Tahuantinsuyo. Vamos a tener oportunidades de ver que también en Perú sucede lo mismo, que en Colombia sucede lo mismo. Así que, bueno, nos toca lo de siempre, seguir resistiendo. Jaime. Jaime, Jaime. Qué bueno, qué bueno poder dar información y conocimiento para todos los hermanos, porque la lucha es mucho. Hay que trabajar mucho para recuperar nuestro territorio, recuperar nuestras costumbres y respetar a la Madre Tierra. Acá lo que se habla específicamente es del respeto a la Madre Tierra, ¿no? Así que, muchísimas gracias, muy buena nota, hermana, un buen trabajo, nuestras felicitaciones, y siga adelante mostrando lo que es nuestro avión Ayala, para eso está con nosotros, hermano. Muchísimas gracias a todos. Jaime. Jaime. Yo quiero aclarar que la información es tanto de la página de la comunidad de los hermanos, como de una nota con mucha información periodística que sacó una página que se llama El Huete a la Luna. Bien. Ah, bueno. Entonces, toda la información está para que se pueda ir compartiendo en todas las redes sociales, por todos, y para poder conocer más sobre toda la problemática de la vía Ayala, de los pueblos originarios, de este collasuyo, de este tabuantinsuyo. Haile, Haile. Haile, Haile. Sí, gracias, Nina Parwai. Y ahora vamos con otro tema musical para compartir y, bueno, reflexionar siempre con alegría, porque así somos nosotros, nuestro pueblo indígena. Nuestra lucha se basa en la alegría. Un gran Haile. Un gran Haile. 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 ¡Gracias! 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 Estamos muy felices hoy, muy contentos porque tenemos... Bueno, hoy somos muchos aquí en el piso. Están muchas hermanas de nuestros hijos, de nuestro Aigliu, que después ya los van a estar viendo. Los van a reconocer porque han estado en otras entregas. Y hoy especialmente porque está con nosotros la hermana Nilda Antiquera. Es una hermana quechuaimara, luchadora por la reivindicación de los derechos de nuestro pueblo indígena originario, por la reivindicación de las mujeres. Bueno, ya muchos la conocen, pero que se presenten el día. Un gran Hailey, bienvenida. Bienvenido al programa Sumas Causas. Gracias a este programa hermoso. Sí, hermanas, como me presentara aquí la hermana Cantuta, también quiero reivindicar mi nombre originario ancestral. Soy Nilda Guaymatuzu. Jailey, jailey. Es muy importante resaltar los nombres originarios ancestrales. Sí, es así. Si bien, digamos, para los códigos republicanos aquí en Argentina soy argentina, pero primero de las naciones quechua y aymaras. Jailey. Jailey. Es así, hermanas y hermanas, que estuvimos en Rosario apoyando el trabajo de las hermanas de Rosario en el Parlamento de Pueblos Indígenas, de las mujeres, digamos, de los pueblos indígenas originarios del Cono Sur. Ahí las vemos. Bueno, hermanas, como obviamente no podemos en dos o tres palabras narrar todo lo que se vivió, lo que compartimos en ese Parlamento, pero algo de lo que compartimos allí compartiré con todos ustedes, hermanas y hermanos. Bueno, recordamos la Constitución de la República Argentina, en la cual se habla, está inscrito, ¿no? El artículo 75, inciso 17, que viene del convenio 169, donde dice que los gobiernos tienen que proteger, poder respetar, estimular, promocionar a nuestros pueblos preexistentes, pueblos preexistentes que estuvieron y estamos en este lugar de nuestra Pachamama, Madre Tierra, ya estamos antes de que se creara la República Argentina. Por eso, hermanos y hermanos, en Rosario, como en tantos lugares de Congreso y Parlamento que se hizo de las mujeres, pero también con presencia de hermanos varones, por nuestra dualidad, que nos indica nuestros principios y valores. Entonces allí sabemos todas y todos que no está respetando, los gobiernos republicanos no están respetando a nuestros pueblos. Por eso, entre las propuestas que dijimos, está la descolonización, despatriarcalización y lucha contra la xenofobia, el racismo y toda forma de discriminación. Discriminar, digamos, a nuestros pueblos es no respetar su cosmovisión, su identidad milenaria, comunitaria, ancestral. Todos estos términos tienen que ver con todo, ¿sí? Porque no estamos hace 10 ni 15 años ni 200, miles y miles de años ancestrales, porque no es solamente lo antiguo que nos sirve, sino que está desde los elementos vitales, además de la Pachamama, Pachacama, agua, tierra, fuego, aire, sol y luna, que no fue creado por los seres humanos, sino que tiene que ver con la misma esencia y origen de la vida. Por eso, el tema de comunitario, no solamente de los seres humanos, sino lo comunitario a nivel de toda la vida en toda su dimensión. Jaili, hermana, Jaili, Jaili. Podemos ver ahora, tenemos para ir reflexionando un poco sobre las palabras de la hermana y también ver cómo esto debe ser transmitido a nuestros hijos, a nuestros nietos desde pequeños. Tenemos un pequeño videito de una guagua que vean ustedes cómo invoca, cómo ha aprendido a invocar a la Pachamama, a la Quillamama desde Huahuita. Vamos, hermanos, a compartir ese video y después la hermana Anilda nos sigue comentando más un poco de sus conceptos. Jaili, Jaili. Jaili, Jaili, Jaili. Jaili, 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 Jaili. Jaili, 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 J Bueno, teniendo en cuenta Sumas Causa y Sumacamaña en Quechua y en Aymara, hermanos y hermanas, se remarcó muchísimos temas, muchas problemáticas de tierra, territorio, muy lamentables. Entonces, allí resaltamos los derechos no solamente de los seres humanos, sino los derechos de la vida en toda su dimensión, visibles e invisibles, y los derechos de la madre tierra. Justamente yo escuchaba a los hermanos hace un momentito que hablaban de los principios, esos principios, entre otros, porque hay muchos principios, de la mazúa a Mayulia Maquella, no robar, no mentir, no ser holgazán, porque la palabra tiene que tener honor. El trabajo como parte de la vida, y no solo trabajo, sino también en esas músicas hermosas que estábamos compartiendo, sino que también la resistencia de nuestros pueblos tiene que ver con las fiestas, porque el sumum de la existencia de nuestros pueblos hizo a la verdadera resistencia, no solamente en el pasado, sino en el presente. Por eso la fiesta es el sumum de la existencia de nuestros pueblos. Por eso también, si bien podemos llorar y cantar, tener pena, pero nunca dejarnos vencer, una y mil veces levantarnos si estamos caídos, porque las fuerzas, las energías negativas para el buen vivir nos habrán dominado si ante cualquier vicisitud nosotros aflojamos. Por eso es muy importante tomar este tiempo del Capasñán, este tiempo del Pachacuti, saber revolver la tierra, el espacio para ese buen vivir, bien vivir, suma causa y suma camaña. No vivir mejor, no vivir mejor de una minoría privilegiada, a costilla de las grandes mayorías sufrientes. Bueno, te agradecemos hermana de todo corazón, gracias por tu compartir, esperamos que nos visites dentro de poco tiempo nuevamente, tenés tanto camino para compartir, para recrear, para que todos podamos aprender en forma circular, así que bueno, bienvenida en este programa y esperamos tenerte junto. Hermana, me pido con todo respeto decir esto último, por favor. El tema no es solamente pasado, presente y lo que vendrá. En ese sentido, por más que la Constitución Argentina no esté declarado el Estado plurinacional, de hecho, hermanos, somos plurinacionales, somos quechua, aymaras, guaraní, tupis, guaraní, mapuche, huerpes, etcétera, etcétera. Somos hechos porque tenemos sentimientos, tenemos cultura, la comida, la música, la danza y tantos valores, no solamente para nosotros, sino también para cuidar la madre tierra y también cuidar, digamos, los efectos de cambio climático ante esta crisis mundial que vivimos. Por eso, Jallalia por la felicidad de Jallalia. Jallalia, 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 Jallalia. Gracias, Nina Parguay, por tu trabajo y por compartir. Y ahora, hermanos, nos vamos a un tema musical. Haile, Haile. Haile, 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 Haile. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hayley. Hayley. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es? ¿Ves? Soy de Jujuy? Está tan presente. Está... ¿Ves? Muchas gracias. Yo también soy hija. Y... 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 Nos vamos a despedir con un tema, pero primero vamos, como siempre, el consejito de medicina ancestral indígena. Sí, nos vamos a ir dos minutitos, pero no podemos dejar esto. ¿Puedes hacer el plano cerca en esta cámara? Bueno, hermanos, esto es la amatista, si pueden ver. Esto es lo que, bueno, una cuya, lo llamamos nosotros a las piedras, a las jurakrum y las piedras antiguas, pero son piedras de sanación. Este es un cristal de amatista que en nuestro país es muy común, por suerte. Entonces, es cristal porque está hecho con agua. Vamos a tratar de conseguirnos, hermanos, hermanas, porque es para la transformación. Nos va a ayudar interiormente, porque ya vamos a hablar en otro momento con más tiempo, porque las piedras tienen una vibración especial que nos sanan y nos van a ayudar a transformar en este, para prepararnos para el Inti Raimi, el solsticio de invierno que se está aproximando. Tenemos solo que tenerlas en nuestras manos, tenerlas cerca, que sea nuestra piedra de compañía en este momento. Y así, hermanos, hermanas, nos despedimos, agradecidos de corazón a la abuela Nilda, agradecidos a todos y cada uno de los hijos del Ailu, de quienes han hecho posible este programa. Y les recomendamos que vean nuestras páginas Facebook, Centro Cultural Guacaluna, la página Facebook, Guacaluna Jampi Guasi, y estén, bueno, estemos preparándonos para compartir el Inti Raimi, que llega dentro de poco, 20, 21 de julio. Sumas causa y nos vamos con un tema. Sumas causa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!